Los trabajos para la construcción del Centro de Servicios Sociales Motril Norte en el barrio de San Antonio comienzan la próxima semana. La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro y los ediles de Obras Públicas en Nicolás Navarro y de Participación Ciudadana Inmaculada Torres han presentado el proyecto que podría entrar en funcionamiento en un año. La construcción de este nuevo equipamiento está encuadrada en la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado, Motril 2020, el EDUSI, bajo la denominación Operación Motril Social y está cofinanciada al 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional con un presupuesto total de 456.000 euros. Saludos y bienvenidos a Diario Comarcal. Además de esta noticia, la actualidad nos deja otros temas que les presentamos en titulares. El Ayuntamiento de Motril impone 200 denuncias por incumplimientos de las normas de basura y limpieza. La alcaldesa de Albuñol, la socialista María José Sánchez, ha sido elegida hoy como presidenta de la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical. Las áreas municipales en de Igualdad y Acción Social, junto a FAMER, han organizado un curso de transporte marítimo. El jueves concluyó el ciclo de conferencias en de La Quisquilla con la disertación que ofreció el cocinero del restaurante Aráis en de Salobreña, Francisco Izquierdo. Los trabajos para la construcción del Centro de Servicios Sociales en Motril Norte, en el barrio de San Antonio, comienzan la semana que viene. La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro y los Ediles de Obras Públicas, Nicolás Navarro y de Participación Ciudadana Inmaculada Torres, han presentado este proyecto que podría entrar en funcionamiento en el plazo de un año. La construcción de este nuevo equipamiento está encuadrada en la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado Motril 2020 bajo la denominación Operación Motril Social y está cofinanciado al 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional con un presupuesto superior a los 456.000 euros. Su puesta en funcionamiento supondrá el acercamiento de los servicios sociales a la zona norte, descentralización de los servicios sociales de Motril con una influencia sobre una población de 15.000 habitantes. La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, ha asegurado que no se puede gobernar de espalda a la ciudadanía, refiriendo que se había alcanzado un buen acuerdo con el vecindario que ha sido escuchado en sus demandas. Este equipo de gobierno está en permanente diálogo con los vecinos en todas las actuaciones que queremos hacer. Aquí se generó un conflicto, un conflicto artificial, puesto que es que hubo una falta de comunicación por parte del anterior equipo de gobierno y nosotros lo decimos que las cosas se solucionan hablando y explicando las cosas y sobre todo haciendo lo que los vecinos quieren. Yo no puedo imponer aquí un edificio que los vecinos no quieren y eso es lo que se hizo desde el principio, gracias a la magnífica labor de la concejala de la teniente alcalde de Participación Ciudadana Inmaculada Torres, que ha mantenido varias reuniones con los vecinos en su centro de reuniones. Incluso yo vine también en alguna de ellas para explicarles lo que se pretendía hacer y nos dijeron tajantemente que no. Bueno, pues cambiamos el proyecto. Los técnicos municipales, a los cuales también quiero agradecerles la paciencia porque han tenido que rehacer el proyecto, han rehecho el proyecto y se va a hacer un edificio que los vecinos quieren. Distribuido en dos alturas, la edificación destinará zonas para despachos de atención social personalizada, salas de uso colectivo, ludoteca, centro de día de mayores y salas para la realización de actividades diversas que suman una superficie de 494 metros cuadrados. El concejal de Obras Públicas, Nicolás Navarro, recordó que con esta construcción se cumple la petición histórica de un barrio como es el de San Antonio. Este edificio es un edificio singular, un edificio que va a quedar estéticamente muy espectacular porque tiene una altura especial, porque tiene materiales especiales, son 500.000 euros de inversión que se van a invertir en un edificio para todos los vecinos. Un edificio que va a tener salas comunes, un edificio que va a tener ludoteca, un edificio que va a tener cafetería, que va a tener climatización de alta eficiencia y que va a ser eficiente, es decir, que va a tener un consumo bajo consumo. Por lo tanto estamos satisfechos de que estos fondos europeos vuelvan a tener ese uso y seamos modélicos en el Ayuntamiento de Motril en el gasto y sobre todo en el compromiso de ir ejecutando toda la obra. Hay que recordar que tenemos obras en marcha ahora mismo de estos fondos europeos, aquí en la zona norte también con ese nuevo pabellón de deporte en el polideportivo que vamos a comenzar a final de año el Parque de los Pueblos de América, es decir, tenemos obras de gran inversión y que próximamente se completarán también con la fábrica del Pilar. Estamos satisfechos y la alcaldesa es el compromiso que tiene, es que Motril vuelva a ser premiado. Finalmente la presidenta de la Asociación de Vecinos de San Antonio, María Angustia Jiménez, expresó su satisfacción en nombre de los vecinos del barrio, asegurando que el nuevo centro será beneficioso para sus habitantes. Y esto es un bien para el barrio, cuando esté hecho esto va a ser fabuloso, va a cambiar el entorno al 100%, aparte de que puedes venir, arreglar papeles, no tienes que irte allí a la zona sur, que pilla un poquillo retirado y que vamos a tener otras actividades, un centro de mayores para que la gente se pueda reunir, la gente mayor, que era lo que estábamos pretendiendo de primera, porque es un barrio de mayores, este es un barrio de mayores y cada vez, y yo voy detrás y cada vez somos más y necesitamos un espacio para reunirnos. En fin, que muy contenta y vamos y ya está, y muy contenta con ellos porque hemos llegado a un acuerdo que era lo que el barrio quería. El Ayuntamiento ha tramitado 200 denuncias por incumplimiento de la ordenanza en materia de limpieza y comportamientos incívicos relacionados con el depósito incorrecto de basura doméstica o industrial, así como arrojar escombros o otros enseres en lugares no habilitados para ello. Los expedientes iniciados hasta la fecha por denuncias de incumplimiento de lo estipulado en la ordenanza de convivencia ciudadana y de prevención del vandalismo en espacios públicos de Motril en el periodo comprendido entre julio y septiembre superan ya la treintena, todos ellos por arrojar basura doméstica, desecho industrial e inmobiliario de manera indebida. El resto de expedientes sancionadores se encuentran pendientes de iniciar una vez que se formalicen los correspondientes trámites administrativos. Estos procedimientos son el resultado directo del plan de choque de limpieza puesto en marcha por el Ejecutivo local que lidera la alcaldesa Luisa García Chamorro y que hasta la fecha ha regulado por edicto municipal el horario de depósito de las basuras domésticas dentro de los contenedores entre los 20 y las 23 horas y el depósito de cartón comercial para abastecimiento entre las 14 y 16 horas. El consistorio también ha estandarizado por edicto el procedimiento sancionador para aquellas empresas y particulares que publiciten sus servicios mediante carteles y pegatinas colocadas sobre el mobiliario urbano. El llamamiento ciudadano que realizó la policía local de Motril el pasado mes de julio para que sean los propios vecinos de cada barrio los que permanezcan atentos a cualquier comportamiento incívico que deteriore la imagen de la ciudad ha tenido una gran repercusión. Así, el 75% de las denuncias por incumplimiento de las normas de limpieza y basura han sido formuladas por particulares. La policía local mantiene su petición de que se avise al 092 de forma totalmente anónima cuando alguien observe alguna conducta incívica como tirar muebles, escombros o restos de poda, facilitando datos sobre el lugar, la persona o vehículo que realice estas actividades y aportando, si es posible, algún documento gráfico. La alcaldesa de Albuñol, la socialista María José Sánchez, ha sido elegida hoy como presidenta de la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical, justo cuando hace tres meses que se organizaron los distintos ayuntamientos que componen esta comarca. La Mancomunidad tiene que abrir sus puertas a la ciudadanía, siendo cada vez más próxima y transparente. Para realizar y poder trabajar en todos los puestos, intentaré formar un equipo de personas y de trabajo que conjugue la experiencia en la gestión como equilibrado territorialmente, para que todos y todas nos podamos sentir representados. Quiero terminar mis palabras destacando también que una tierra de alcaldesas como la Costa Tropical, donde más del 90% de sus ciudadanos están gobernados por una mujer, hoy es la primera vez que una de ellas va a presidir nuestro ente. Después de 26 años, esperamos que podamos ser más rápidos en alcanzar otros objetivos para nuestra comarca. Una vez más os digo, alcaldes y alcaldesas, concejales y concejalas de la comarca, que esto es un trabajo de todos y de todas, con lealtad y con esfuerzo. No debemos pasar las oportunidades para el futuro que se nos presente. Muchas gracias a todos. La Consejera de Agricultura, Carmen Crespo, ha valorado que todos los grupos políticos que conforman el Parlamento hayan apostado por la cooperación para defender los intereses de Andalucía en la actual política agrícola común. La Cámara Andaluza ha aprobado por unanimidad la creación de un grupo de trabajo cuyo objetivo será colaborar en la formulación de la posición de la comunidad autónoma en el proceso de reforma de la PAC post-2020. Este equipo será el primero que se crea en el seno del Parlamento para trabajar conjuntamente en una política fundamental para Andalucía, ya que el sector agroalimentario representa el 8% del PIB y el 10% del empleo de la comunidad autónoma. El nuevo grupo de trabajo impulsado por el Partido Popular se formará en el seno de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca y Desarrollo Sostenible y contará con la participación de representantes de los diferentes grupos políticos presentes actualmente en la Cámara Andaluza. Carmen Crespo también ha resaltado que el Gobierno andaluz se ha adelantado para paliar los efectos de la sequía con la puesta en marcha de diversas medidas a este respecto. Entre ellas la Junta está inmersa desde hace unos meses en la formulación de planes especiales de sequía para dotar a las confederaciones hidrográficas. Entre los objetivos fijados por agricultura se encuentran contribuir al mantenimiento de las explotaciones en los puestos de trabajo anticipándose a posibles consecuencias derivadas de una situación de sequía prolongada. De hecho, desde la Consejería se han impulsado ya medidas como, por ejemplo, el aumento del anticipo de las ayudas de la política agrícola común del 50 al 70% solicitado por la Junta y aprobado ya por la Comisión Europea. Con este incremento, las previsiones del importe que se podrá abonar a partir del próximo 16 de octubre rondarán los 780 millones de euros, un montante que dotará a los agricultores de mayor liquidez y recursos para hacer frente a los efectos de las escasas precipitaciones. Además, la consejera ha afirmado que desde el Gobierno andaluz se facilitarán datos al Gobierno de España que avalen la reducción de los módulos del IRPF en los cultivos y zonas que hayan sufrido las consecuencias de la sequía. Seguimos en el ámbito de la agricultura porque la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, la COAG, asegura que las ayudas de modernización son un desastre y que la situación ha llegado a ser insostenible. Así, COAG Andalucía considera que la línea de modernización de explotaciones es prioritaria para el sector agroganadero, pero la mala gestión de las mismas está consiguiendo el efecto contrario, desinceptivar las inversiones. Esta organización recuerda que muchos agricultores, tras resultar beneficiarios, pidieron permiso para comenzar a acometer las actuaciones necesarias para modernizar sus explotaciones. Los pagos llevan un nivel muy bajo, presentando la solicitud de pago en octubre-diciembre de 2018 se cobra sin tener incidencia en agosto del 2019. Ante la circunstancia desde COAG se reclama que se resuelva de una vez por todas lo que arrastra de la convocatoria 2016. Además, exige una nueva convocatoria antes de que finalice el año, pero reinventando el sistema con una necesaria simplificación de todo el trámite por parte de la Administración Autonómica porque hasta ahora ha sido un fracaso. Las áreas municipales de Igualdad y Acción Social junto a AFAMER han clausurado el curso de operaciones auxiliares portuarias. La vicepresidenta provincial de AFAMER, Maricarmen Álvarez, ha recordado que este curso estaba dirigido a personas desempleadas del entorno del puerto para que puedan encontrar una ocupación. Pues hay mujeres del área de Asuntos Sociales, del área de Igualdad, mujeres de nuestra asociación, como siempre en todos los cursos y la condición era que estuvieran desempleadas. Se ha aprovechado muy bien el curso, les ha gustado mucho, se ha aprendido mucho y bueno, estamos muy agradecidos a los monitores, a Domingo Reyes y a Antonio Molina y a la Escuela Parítima de Motril y al Ayuntamiento de Motril, que ha sido el que nos ha dado la posibilidad de que AFAMER colaborara en la primera vez que se ha impartido este curso en España. En este sentido, la responsable de las áreas municipales que han promovido esta acción formativa, Inmaculada Torres, ha felicitado a AFAMER por emprender esta acción formativa encaminada a mejorar la empleabilidad. Hay que agradecer esta posibilidad que ha dado a hombres y a mujeres de la zona de Motril, especialmente del puerto, porque como bien ha dicho ella, AFAMER forma parte de ese plan de zona y este es el primer curso que se imparte por parte de la asociación, no va a ser el último, porque evidentemente el trabajo y la trayectoria que tiene AFAMER es digna de reconocer y sobre todo de aprovechar. Así que nosotros como ayuntamiento la gestión nuestra ha sido facilitarle a los hombres y mujeres, sobre todo de la zona del puerto, que es una zona como bien sabes que es desfavorecida, con lo cual se le da esa posibilidad a hombres y mujeres de que puedan formarse en el rorro, que es concretamente el curso que se le ha dado. Por su parte, el profesor del curso y capitán de la marina mercante, Domingo Reyes, resaltó que esta titulación abre las puertas para encontrar trabajo en el sector. Tengo dos cursos de los tres necesarios básicos para embarcar en las líneas regulares, en los ferries que vienen por el puerto motril, como son el certificado de buque de pasaje y el certificado de protección marítima, con la intención de a mujeres desempleadas que tengan la oportunidad de embarcar e ir insertándola en el mundo marítimo, en el que desde luego hay bastante cuota de trabajo. Y esperamos que el curso le haya valido, que haya sido fructífero y que encuentren trabajo rápidamente. Finalmente, el instructor del curso, Antonio Molina Caparró, ha resaltado que la marina mercante ofrece múltiples oportunidades de empleo. Estoy muy satisfecho con el alumnado, con lo que nos toca a nosotros, creo que hemos desempeñado nuestra labor lo mejor posible, que sea provechoso para ustedes, bueno, para los alumnados, perdón, y nada, a seguir formándose y que hace falta personal, gracias a Dios, en el sector marítimo. El jueves concluyó el ciclo de conferencias de la Quisquilla, con la disertación que ofreció el cocinero del restaurante Aráis en Desalobreña, Francisco Izquierdo, sobre la relación entre gastronomía y pesca y la importancia de consumir los productos de proximidad. El cocinero Francisco Izquierdo ha manifestado que el buen momento que vive la restauración en la provincia, y en especial en la costa, se debe en parte a la materia prima que aportan los pescadores motrileños. Que la verdad que nuestra cocina ahora mismo en el restaurante no tendría sentido si no existiera el puerto de Motril, porque nos basamos desde, empezamos este proyecto nuevo basándonos en coger productos de cercanía de aquí y ponerlo en valor. Y sobre todo productos menos conocidos. Siempre estamos acostumbrados a los pescados que más nos suenan y eso, y hay pescados, muchos pescados que salen en el puerto de Motril que no tienen fama o no tienen ese valor. Y ese es nuestro propósito, darle valor a ese pescado. Izquierdo ha aclarado que en la carta de su restaurante hay, desde las especies más conocidas hasta otras con gran valor culinario, pero menos famosas, aunque siempre han sido apreciadas por la gente de la mar. Sí, tengo platos con la quisquilla, con los argos, con las escopetas, con las petacas, que normalmente le dicen espardeñas, que aquí también sale, bueno, con todo el pescado que puedo, con burro, lo que pasa es que hay muchos nombres que no suenan tanto, pero con todos los pescados de la lonja hacemos platos. El cocinero ha resaltado la importancia de valorar las capturas que se subastan en la lonja de Motril. Bueno, la importancia también de esta jornada es muy importante darle valor a los productos que tenemos en la costa y que salen en la lonja de Motril. Y sobre todo nosotros pues tratamos de potenciar esos pescados que son menos usuales, pues dando la promoción en restaurantes, las redes sociales, divulgando un poco sobre ellos. Por su parte, Javier Domínguez, promotor de la quisquilla, ha recordado que el evento concluirá esta tarde con la tradicional subasta a la vez en las esplanadas. Tenemos el último acto de la quisquilla, que consiste en una subasta tradicional, pública, para la gente, además, para que la gente pueda pujar y pueda comprar pescado, como se hace en la lonja, en las esplanadas de Motril. Tenemos 33 lotes de pescado preparados, desde la lonja se transportan hasta allí. Domínguez ha comentado cómo se desarrollará la tarde de este viernes. Y a partir de las siete y media hay un previo, que este año además se incorpora ese previo, en donde se va a hacer un poco la explicación de lo que vamos a hacer y un poco la explicación de los tipos de barcos que tenemos y todo eso. Y a las ocho y cuarto ya comenzará la propia subasta. Se hace como se hacía eso mismo, tradicionalmente, antiguamente, se hacen los 33 lotes y hay pescado de todo tipo que podemos tener en la lonja cada día. Por último, Domínguez ha afirmado que podrá pujar en la subasta cualquier asistente. Está abierta a cualquier persona, no hace falta inscribirse, sino simplemente esta tarde se explicará y se dirá que la gente que vaya a pujar se acerque un poco más para que pueda estar más cerca además de las especies, de los productos que hay allí expuestos y directamente además podrán participar como cualquiera se le dará un poco de instrucciones para que lo hagan, si no lo han hecho en las otras dos ediciones, que ya habrá gente seguro que ya repite en esta tercera edición, pero si no lo han hecho anteriormente y lo explicaremos en el previo y luego ya empezará la subasta. El cocinero Francisco Izquierdo ha manifestado que el buen momento que vive la restauración en la provincia, en especial en la costa, se debe en parte a la materia prima que aportan los pescadores motrileños. La verdad es que nuestra cocina ahora mismo en el restaurante no tendría sentido si no existiera el puerto de Motril, porque nos basamos desde que empezamos este proyecto nuevo basándonos en coger productos de cercanía de aquí y ponerlo en valor, y sobre todo productos menos conocidos. Siempre estamos acostumbrados a los pescados que más nos suenan y eso, y hay pescados, muchos pescados que salen en el puerto de Motril que no tienen fama o no tienen ese valor. Y ese es nuestro propósito, darle valor a ese pescado. Izquierdo ha aclarado que en la carta de su restaurante hay desde las especies más conocidas hasta otras con gran valor culinario, pero menos famosas, aunque siempre han sido apreciadas por la gente de la mar. Sí, tengo platos con la quisquilla, con los argos, con las escopetas, con las petacas, que normalmente le dicen espardeñas, que aquí también sale, bueno, con todo el pescado que puedo, con burros, lo que pasa es que hay muchos nombres que no suenan tanto, pero con todos los pescados de la lonja hacemos platos. El cocinero ha resaltado la importancia de valorar las capturas que se subastan en la lonja de Motril. Bueno, la importancia también de esta jornada es muy importante darle valor a los productos que tenemos en la costa y que salen en la lonja de Motril. Y sobre todo nosotros tratamos de potenciar esos pescados que son menos usuales, pues dando la promoción en restaurantes, en las redes sociales, divulgando un poco sobre ello. El Teatro Calderón acoge este sábado la representación La Viuda Valenciana de Lope de Vega, dirigida y adaptada por Borja Rodríguez, en una única función a las 9 de la noche. Las entradas se pueden adquirir tanto en la taquilla del teatro como en la nueva web teatrocalderondemotril.es al precio de 12 euros. Se trata de un montaje estrenado este verano en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro con gran éxito de crítica y de público. Se trata de una revisión del genial escritor del Siglo de Oro que invierte en el mito de Cupido y Psyche. La protagonista, Leonarda, es una joven viuda que rechaza a varios hombres no por fidelidad al difunto, sino por mantener la libertad de no depender de ningún marido. Mañana se celebra el Día Mundial de los Primeros Auxilios y, por este motivo, Cruz Roja, que forma a 16 millones de personas cada año en este ámbito, defiende la necesidad de transmitir a todos los colectivos unas normas básicas para saber actuar en caso de emergencias. Cruz Roja tiene una larga trayectoria en la formación en primeros auxilios. La organización dispone de una amplia oferta de cursos que se adaptan tanto a las necesidades de particulares como de colectivos específicos. Solo el año pasado, Cruz Roja impartió 1.600 cursos de primeros auxilios en los que se formaron 22.700 personas. Otra de las muestras de la apuesta de la Cruz Roja por los primeros auxilios es la creación de la aplicación para dispositivos móviles denominada Ariadna junto con la Sociedad Española de Cardiología y la Fundación Española del Corazón. El objetivo es mejorar la baja tasa de supervivencia de los 30.000 paros cardíacos súbitos que se dan anualmente en España, pues ésta no supera el 11% fuera del hospital. Ariadna funciona como un mapa colaborativo para poder geolocalizar sin demora el desfibrilador más cercano. En una segunda fase, la APP enviará también una alerta a los voluntarios de Cruz Roja y otras personas formadas en RCP que se encuentren cerca de la parada cardíaca. La Hermandad de las Angustias celebra este sábado con motivo del 300 aniversario de la Fundación de la Ermita una misa a partir de las 7 y media de la tarde. Eucaristía que Telemotril les ofrecerá en su programación habitual del domingo. Y antes de marcharnos, les ofrecemos la previsión del tiempo para las próximas horas en la costa tropical. La Agencia Estatal de Meteorología anuncia para mañana cielo nuboso con chubascos que pueden ir acompañados de tormentas poco probables en el litoral. Temperaturas en ascenso y mínimas sin cambio. Así, la máxima prevista será de 32 grados y la mínima de 21. Habrá viento flojo variable. En las playas de Motril habrá viento flojo y el oleaje débil. La temperatura del agua será de 20 grados y la ambiental de 29. En las horas centrales del día, la sensación térmica será de calor agradable y el índice de rayos UVA sube a 7. En la mar habrá viento variable con fuerza 3 arreciando a 5 a 6. Marejadilla con mar de fondo del este de un metro aumentando a fuerte marejada, aguaceros y tormentas. Y esto ha sido todo. Recuerden que el lunes volvemos a la misma hora con más información.